El galán de la tira de Polka contó que está en pareja, pero ahora sorprendieron al contar con quién. La semana pasada, en medio de una nota para chivear la 1,518, la ficción de las noches de El 13, Luciano Cáceres contó que volvió a encontrar el amor, y hace un tiempito está en pareja formal. Sí, el galán admitió que comenzó una nueva etapa en su vida personal, después de un afer de verano con Juana Viale, esto fue hace dos años, pero parece una vida. Sin vueltas, Angel de Brito, conductor de LAM, le consultó si estaba soltero y Luciano, a pesar de no querer hablar demasiado, no esquivó la respuesta. Estas de novio, le dijeron y Cáceres le contó, estoy muy bien acompañado, hace un tiempo ya, reconoció desde los estudios de la nueva ficción de Polka. La conocías desde hace un tiempo a la persona, intentaron indagar desde el panel. Amable, pero sin querer revelar más de lo que ya había dicho dicho, Luciano dijo, soy muy reservado y estoy muy bien. Te agradezco por preguntar. No conforme con la respuesta, Angel fue por más y reintentó obtener alguna confidencia más de Cáceres y su renovado estado emocional. Sí, pero viste que yo soy bastante reacio a todo lo que es. Dose. Me puse nervioso. Uno no sabe quién está del otro lado. Yo prefiero hablar con gente real, y no virtual que no sabes quién es, contestó. Ahora, la que trajo la data fue la buena de Maite Peñóñori, también en la AM. Allí la rubia contó que sale con Belen Ribarroy, una famosa notera que también trabajó en el programa de Angel de Brito. Se empezaron a relacionar por el tema del yoga y es tan bárbaro, contó. Lejos de escaparle al escándalo, la pareja no quiso hablar del tema, pero ellos sí lo hicieron y contaron más detalles, se llevan bárbaro y él está súper feliz. La cosa no es nueva. Ella conoce a la nena y todo, firmaron las angelitas. Qué lindo es que la gente se quiera. Ella conoce a la nena y todo, firmaron las angelitas.